Miren como es la vida de Bonita El que lucha algún día es recompensado Miren como es la vida de Bonita El que lucha algún día es recompensado Como ejemplo les dejo mi pasado Cuando luchaba por mi morenita Marta Isabel Cabarca y María Fernanda Los amores de Leonardo Mendoza Como ejemplo les dejo mi pasado Cuando luchaba por mi morenita Miren como es la vida de Bonita El que lucha persevera y alcanza Lo que adela lo que siempre ha querido En aquel tiempo por mi amor luchaba Pero era en vano porque tenía marido Y la vida me ha recompensado Y hoy me la apuesto de nuevo en mi camino Compadre Luis Manuel Montes En San Marco Hoy canto alegre y enamorado Si mi morena está conmigo Porque la vida me ha recompensado Y hoy la apuesto de nuevo en mi camino Ingeniero Freddy Arias El papá de Diego y Samuel en Bogotá Caterina Torres con todo mi cariño Roberto Aguas Roberto Aguas En Ricarena nos vemos Muchos años pasaron y yo esperé Con paciencia que se llegara el día Muchos años pasaron y yo esperé Con paciencia que se llegara el día Que en mis brazos estuviera mujer Y a mi lado te quedaras negra mía Ya te tengo y te juro por mi madre Que por nadie te cambiaré mi vida Tu llegaste para curar mi mal Son tus besos para mi la medicina Hoy canto alegre y enamorado Porque a mi lado estás mi vida Porque has llegado para curar mi mal Si son tus besos para mi la medicina A mi lado estás mi vida